el pan mién bao mién bao el pan está caliente mién bao shi re de el agua suy el agua apaga la sed suy ke y je ke suy ke y je ke el fuego huo huo el fuego calienta bien huo jia re de hen hoo huo jia re de hen hoo la tierra di chiu di chiu la tierra lo netre todo da di ziyan wan wu da di ziyan wan wu el viento fuong fuong el viento sopla suavemente La nieve La nieve cae lentamente La lluvia La lluvia riega bien El cielo El cielo está estrellado La nube La nube oculta el sol La isla La isla La isla está aislada Gai dao si guli de Gai dao si guli de La puerta Mën Mën La ventana La ventana es grande Cuanhu hen daa Cuanhu hen daa La mesa La mesa La mesa está servida Cuanhuo sang chai la Cuanhuo sang chai la La silla La silla La silla es estable La silla es estable La casa está vacío Panza es con de Panza es con de Panza es con de La cuchara La cuchara se revuelve bien El tenedor El tenedor muerde bien El cuchillo El cuchillo corta bien El cuchillo El cuchillo está limpio El cuchillo está limpio El cuchillo está limpio La taza La taza La taza está caliente La taza está caliente El teléfono El teléfono El teléfono suena 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 La computadora se enciende El teléfono suena El teléfono suena La película La película comienza La película comienza